Hola, soy el doctor Rafael Jensen, soy ginecólogo-oncólogo de la clínica de la Universidad de los Andes y hoy día vamos a responder las preguntas que nos mandaron. Muy buena pregunta, Verónica. A ver, en el control ginecológico anual nosotros nos fijamos en varias cosas dependiendo de la edad de la paciente. En mujeres en edad fértil nos preocupamos que tengan su ciclo de forma regular, que le llegue la menstruación todos los meses, que ese es un signo de buena salud. Además, nos fijamos que no tenga otras molestias ginecológicas, por ejemplo, que no tenga dolor u otras molestias en la esfera sexual. También nos preocupamos, según los planes que tenga cada paciente, de cuál es la mejor estrategia para evitar un embarazo o buscar un embarazo. También vemos que no hayan enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Y, por supuesto, la prevención de los cánceres de nuestra área, con tamizaje o screening, o para detectarlos de forma precoz. En ginecología, los cánceres más importantes son el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, de ovario y endometrio. En las mujeres, en la menopausia o acercándose a la menopausia, además del chequeo de prevención de cáncer, también nos fijamos en otros temas como el manejo de los síntomas climatéricos, la incontinencia de orina o el prolapso. Bien, María José. A ver, en general las mujeres son bastante resistentes y hay muchos síntomas que los minimizan o que piensan que son normales. Y no se dan cuenta que puede haber algún problema. Así que en el examen ginecológico general, nosotros podemos detectar varias cosas, como por ejemplo, miomas o quistes o tumores del ovario, o sangrados anormales, problemas hormonales, por ejemplo, otras lesiones de los genitales. Y también, por supuesto, los cánceres o precánceres que se pueden detectar en los tamizajes que se hacen en pacientes que no tienen síntomas todavía. Hola Silvia, en el control ginecológico es muy importante, bueno, la entrevista misma para pesquisar síntomas que pueden ser signo de alguna enfermedad. Y el examen físico es muy importante ver que no haya problemas en los genitales, en el cuello del útero, en el útero mismo y los ovarios. Y según lo que se encuentra ahí, si es necesario complementar con alguna ecografía ginecológica y los screenings, que son principalmente el PAP o la PCR para el virus papiloma humano, y los exámenes de mama, mamografía y ecomamaria después de los 40 años. Además, pedimos algunos otros exámenes y vemos que puede haber algún problema de tipo hormonal, por ejemplo, y muchas veces también aprovechamos de hacer algunos chequeos generales de salud, como el colesterol, la glicemia o otros síntomas que no necesariamente tienen que ver con ginecología directamente. Hola Magdalena, el PAP es muy importante para la prevención del cáncer cervicuterino y depende la guía si es necesario partir a los 25 o otras recomiendan incluso a los 21 años. Antes de eso no vale mucho la pena porque va a salir falsamente alterado. Entonces, a partir de los 21 años, yo recomiendo al menos empezar a tener algún PAP y después de los 30 años lo mejor es hacerse el chequeo con el examen de PCR del virus papiloma humano, que es más sensible y nos ayuda a detectar aún más frecuentemente las lesiones. Hola Mónica, en general se recomienda que las niñas tengan algún control cuando empiezan con sus signos de puerta, ya sea con ginecólogos especializados, que son infantos juveniles, o con pediatra o endocrinólogo, más que nada para ver que no tengan problemas del desarrollo o, por ejemplo, que haya problemas con la altura antes de que empiecen con su menstruación. Después de eso, el control con ginecólogo general es mejor hacerlo cuando ya tengan sus menstruaciones y sobre todo si es que ya empezaron con actividad sexual. Buena pregunta Valentina. A ver, el control ginecológico no necesariamente tiene que haber algún síntoma o molestia, por eso es un control. Ahora, cualquier cosa que se salga de lo normal es mejor consultar antes y no esperar al control. Por ejemplo, sangrados fuera de lo habitual o dolores que puedan ser de origen ginecológico, o sea, de la pelvis, dolores en el bajo vientre, que ya sean con la menstruación o fuera de la menstruación, eso es mejor evaluarlo. Flujos genitales fuera de lo común o picazón, por ejemplo, por mucho tiempo. Esos son todos síntomas que es bueno que sean evaluados por ginecólogo lo antes posible. María Teresa, para saber, si ya se acerca la menopausia, en general hay dos elementos que son los más característicos. Uno, que los ciclos dejan de ser regulares, por lo tanto, la menstruación no llega ordenada todos los meses, sino que hay meses que se pueden saltar o que no sea de la forma que siempre era, que pueden ser ciclos en que el sangrado sea más día de lo habitual o desórdenes de ese tipo. Y el otro elemento que empieza a aparecer antes de que se corte la menstruación propiamente tal es que aparecen síntomas climatéricos, que lo más característico son los bochornos, pero también puede haber insomnio, irritabilidad u otros síntomas relacionados. Alejandra, la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza porque hay tejido de la parte interna del útero, que es el endometrio, que crece en sitios no habituales. Y eso generalmente produce dolor intenso, que tiene distintas manifestaciones, sobre todo cerca de los días de la menstruación, y se puede relacionar también con infertilidad. Es una enfermedad que depende de las hormonas, por lo tanto, en general, cuando se va acercando hacia el periodo de la menopausia, donde hay menos efectos de las hormonas, ahí la endometriosis tiende a pasarse desde el punto de vista de los síntomas.